¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Ya La misión es esta, hermano ¿Viste? ¿Este sí no lo hemos hecho? ¿Pero qué no? ¡No! 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 ¿Se espera en cámara? Tengo ni la menor idea Sigue el camino y dice, vamos a ir acá Espera, espera acá, sí Bueno, me he perdido, me he perdido J de... Ya lo vi, ya lo vi, por allá Sí, eso no lo habíamos hecho A ver si está bien, si está diferente No, gritan No sabamos No solo No solo No solo Es debajo No, no, nada совсем Esa arma se da mucha garra, esta muy chevere Creo que me la desgarra como sin mucho esfuerzo digamos Si, él camina Por acá no? Si Si es por acá güey No, yo creo que esto se ha olvidado güey Era como subiendo Si, era subiendo güey Creo que llegó al lago otra vez, al río diré Tres Hay un arrocador por ahí cerca suyo Hay un arrocador por ahí cerca suyo Tres Marica que hay un elite, venga rápido Voy Ah no, no, no No es un elite Si Es por acá Esa es el destino Derecha Tres Acabas Tres 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 ¡Suscríbete! 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 Encontré la entrada al fuerte. Creo que por acá no se puede cruzar. Tengo que bajar por acá. Sí. ¡Te maté a la la stagedida. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Oh, no quiero ningún problema de eso. El grande, el grande, el grande. Si, 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 si. ¡Ah, loveli! ¿Qué te doy? ¡I hear a gas rock! ¡They drop like a tide! ¡Get out of here! ¡Avolution, Stash! ¡Avolution! 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 ¿Quién se ha pegado? ¡Ay, me diré! ¡Vamos! 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 Encuentra la entrada fuerte es Claro que es que el arma que yo tengo también está muy bacana, güey En serio, o sea, tiene muy buen rango ¡Vamos! ¡Chimba de mapa! ¡Uy, marica! Espera que ese salto... ¡Allá! ¿Cómo va? Sí, sí, sí ¿Qué operación? ¡Sí! ¡Viva el pato interior! ¡No! ¡No cae, no cae, se cae! ¡Sí, sí! ¡Qué parche, güey! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, lovely little potion. Let's make the most of it. ¡Suscríbete! ¡Lay! ¡Walk with me! ¡Espera a las catapultas! ¡Espera a las catapultas! ¡Buena! ¡Vamos a la mano de dispara! ¡Está apuntando, ¿cierto? ¡Sí! ¡Cero, cero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un otro! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vale! ¡Vale atrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡No rest for the cannon yet! The Rattis keep providing testing targets! ¿Has never heard of this Fort Braxenbrookker? ¡No rest for the cannon! ¡No rest for the cannon! Even places like that become important! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por acá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí marica caigo! Oh,¡ weirdo! Ahí hay un arco,¡ better Ilada de Down! ¡Hab Vet functions! ¡Hab Vet functions! ¡Hab SSKATER! ¡Hab Vet functions! ¡No haz un target juicy para las flames! Hechamos aquí, ¡Oh, no! ¡Hechamos! ¡Estoy preso, Bray! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!